Gloria a Dios Aleluya Gracias te damos Señor nuevamente Levante sus manos, dele gracias al Señor Padre Celestial en esta tarde nuevamente te damos las gracias Señor Por tu bendición Señor, por tu santa opción en este lugar Señor Tú eres el invitado especial Señor Aquí estamos otra vez Señor, levantando nuestras manos Señor Siendo reverente a tu presencia Señor Gracias Señor Jesucristo Señor Muchas gracias Señor Te damos gracias Señor Gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Sean bienvenidos mis hermanos nuevamente a la casa de nuestro Señor Señor Jesucristo Les invito a que estemos buscando nuestras Biblias en el Salmo 142 Cuando lo tenga digan amén Salmo 142 Y leemos su preciosa palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Con mi voz clamaré a Jehová Con mi voz pediré a Jehová misericordia Delante de Él expondré mi queja Delante de Él manifestaré mi angustia Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí Tú conociste mi senda En el camino en que andaba me escondieron lazo Mira a mi diestra y observa pues No hay quien me quiera conocer No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida Clamé a ti Jehová Dije tú eres mi esperanza Y mi porción en la tierra de los vivientes Escucha mi clamor porque estoy muy afligido Líbrame de los que me persiguen porque son más fuerte que yo Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre Me rodearán lo justo porque tú me serás propicio Gracias Señor Gloria a Dios Un fuerte aplauso que es para Él Déselo en esta tarde que se lo merece Gracias Señor Dele las gracias a nuestro Señor Jesucristo Cierre sus ojos en esta hora Aproveche este momento No se distraiga Sepa lo que usted viene a hacer en este lugar Olvídese de todo lo que está allá afuera Métase en el espíritu de la adoración Aproveche este momento Padre celestial en esta hora Señor Aquí estamos nuevamente Señor Dándote gracias por todas las cosas Señor Dándote gracias por el día de hoy Señor Mira cuando cae la tarde Señor Y venimos a este lugar a tener compañerismo contigo Señor Por medio de la adoración Por medio de tu palabra que va a ser predicada Señor Nuevamente estamos aquí Señor Para renovar nuestros votos Señor Para que tú nos des fuerza Señor Porque tú eres el que le da fuerza al cansado Señor Levantando nuestras manos Señor Reconocemos Señor Que fuera de ti no hay Dios En el que podamos confiar Señor Tenemos la confianza puesta en ti Señor Porque tú eres torre fuerte Señor Padre Señor invocaremos tu santo nombre Señor Por eso en esta hora te pedimos Señor Que pases un carbón encendido por nuestros labios Señor Y tengas misericordia de nosotros Señor Porque tus misericordias son nuevas cada día Señor Aquí estamos Señor Quizás Señor con muchas preocupaciones Señor Padre tristeza Señor Afanes Señor Pero en esta hora venimos a ti a descansar Señor Porque tu palabra dice venir a mí Todo aquel que está cansado Y yo le haré descansar Señor En esta tarde usted pueda descansar En el Señor Jesucristo Señor Solamente Él puede dar ese descanso A nuestras almas Señor Por eso sepa lo que usted está haciendo En este lugar Señor Aproveche este momento Y no pierda el tiempo No se distraiga Cierre sus ojos Dígale Señor Yo quiero entrar en tu presencia Yo quiero adorarte de corazón En esta tarde yo quiero recibir La unción de tu Espíritu Santo Señor Padre podamos levantar nuestras manos Con alegría Con gozo en esta tarde Padre Porque venimos a adorar ese Dios vivo Ese Dios que conoce Todas nuestras circunstancias Todos nuestros problemas Ese Dios que nos sana Que nos liberta Y que nos provee Señor Diga provee de tu Espíritu Santo Para adorarte en esta tarde En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Toma el control de este lugar De los alrededores Sujeta todo espíritu contrario A tu palabra Señor Todo lo que se oponga A tu adoración Sujetalo bajo tus pies Señor Porque en esta tarde Venimos a adorarte A glorificar ese santo nombre Que es el nombre De nuestro Señor Jesucristo Gracias te damos Señor Ayuda a mis hermanos Que están aquí en este lugar Los que vienen por el camino Señor Ayuda a los músicos Señor Que todas las alabanzas Que se vayan a cantar En esta tarde Sean para la honra y gloria De tu santo nombre Señor Gracias Señor Que seas tú Ayudando al pastor Cuando traiga la palabra Señor Padre Señor Que podamos hacer Esa atmósfera agradable Señor En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Gracias te damos En esta tarde Señor Muchas gracias Señor Jesucristo Recibe la gloria Recibe la honra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Sé que Jesús me ama de verdad Gracias Señor Gracias Gracias Levante sus manos en esta tarde Y cántele a que lo ama a usted de verdad A que siente un amor sincero Y sin condición por su alma Vale la pena cantarle a él Gracias Señor Cante con entendimiento en esta tarde Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino La vida y la verdad La vida y la verdad El consuelo en tiempos de tempestad Sé que Jesús me ama de verdad Sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino Que tú eres el camino La vida y la verdad La vida y la verdad El consuelo en tiempos de tempestad Oh Señor llénalo De tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día Tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo Oh Señor llénanos de su amor y de su paz Que vivas en ese día Tú lo puedas llenar Que desciendas, que descienda Hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Sé que Jesús me ama de verdad Sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino La vida y la verdad El consuelo en tiempo de tempestad Sé que Jesús me ama de verdad Sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Aleluya Aleluya Que tú eres el camino Que tú eres el camino La vida y la verdad El consuelo en tiempo de tempestad Oh Señor llénanos de tu amor y de tu paz En mi vaso en este día Tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas Que desciendas, que desciendas Que desciendas hasta mi corazón Y que desciendas, que desciendas Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Oh Señor llénanos de su amor y de su paz Que desciendas, que desciendas Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Jesucristo Jesucristo es el nombre de mi Dios Jesucristo es el nombre de mi Dios No hay otro en el cual hay redención Que tu vida en mi vida Venga a morar Venga a morar Venga a morar Y tu sobra pueda yo manifestar Jesucristo es el nombre de mi Dios No hay otro en el cual hay redención Que su vida en mi vida venga a morar Que sus obras pueda yo manifestar Oh Señor llénanos Oh Señor llénanos Llénanos, llénanos en esta tarde Aleluya Que mi paso en este día Tú lo puedas llenar Que desciendas, que descienda Hasta mi corazón Y que sea un grito de Dios De Cristo Oh Señor llénanos De tu amor y de tu paz Que mi paso en este día Tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo Oh Señor llénanos Aleluya Aleluya Gracias Señor Que mi paso en este día Tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo Y que sea un prisionero De Cristo De Cristo Y que sea un prisionero De Cristo Aleluya 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 Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Queremos ser prisioneros tuyos En esta tarde Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Señor Dele gracias al Señor Adórele, adórele en esta tarde Dígale gracias, gracias, gracias Porque mi libertad es del pecado Rompiste las cadenas Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Gloria a Dios Aleluya Adórele, adórele Gracias Señor Gracias Señor Muchas gracias Gracias Señor Aleluya Oh Señor Llénanos De su amor y de su paz Que mi vaso en este día Tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo Y que sea un prisionero De Cristo Y que sea un prisionero De Cristo Aleluya 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 Toda la gloria Toda la honra Toda la honra es para Él Gracias Señor Gracias Señor Los aplausos Los aplausos para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Fuerte que son para Él Gracias, gracias Señor Gracias Señor Aleluya 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 Como no Alabarle y adorarle A un Dios tan grande Y poderoso como Él No hay un Dios tan grande Como Él Alábele al Señor Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Alabanza al Rey No hay un Dios tan grande Como Tú No lo hay No lo hay No hay un Dios tan grande Como Tú No lo hay No lo hay No hay un Dios Que pueda hacer las obras Como la que haces Tú No hay un Dios Que pueda hacer las obras Como la que haces Tú No hay como espada Ni como ejército Más con su Santo Espíritu No hay como espada Ni como ejército Más con su Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su Santo Espíritu No hay un Dios tan grande No hay un Dios tan grande No hay un Dios tan grande Como Tú No hay un Dios tan grande ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su santo espíritu. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. No hay con espada, ni con ejército, bajo su santo espíritu No hay con espada, ni con ejército, bajo su santo espíritu Y esos montes se moverán, esos montes se moverán Y esos montes se moverán, con su santo espíritu La palabra bendita del Señor, vencerá, vencerá La palabra bendita del Señor, vencerá, vencerá Y la novia toda con valor, con poder y con ánimo La victoria en Cristo obtendrá, y el santo no derrotará Pueblo de Dios, pueblo de Dios Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor La palabra bendita del Señor, vencerá, vencerá La palabra bendita del Señor, vencerá, vencerá Y la novia toda con valor, con poder y con ánimo La victoria en Cristo obtendrá, y el santo no derrotará Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor La palabra bendita del Señor, vencerá, vencerá La palabra bendita del Señor, vencerá, vencerá Y la novia toda con valor, con poder y con ánimo La victoria en Cristo obtendrá, y el santo no derrotará Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor Gloria a Dios, aleluya Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Dele gracias al Señor, adórele en esta tarde Dígale gracias Señor, por permitirme estar en este lugar Adorando tu santo nombre, gracias, gracias una vez más No se canse de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor, gracias Señor Sigamos adorando, dígale de gloria en gloria te veo Cuando más te conozco, quiero saber más de ti, dígale Gracias Señor, aleluya, aleluya Queremos conocerte más Señor Queremos adorarte más Señor Queremos estar más contigo en tu presencia Señor Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, aleluya, gracias, gracias Señor De gloria en gloria te veo Cuando más te conozco, quiero saber más de ti Señor Señor, gracias Señor Señor, cuán buen alfarero Quebrantame, transformame, moldéame a tu imagen Señor de gloria en gloria te veo, dígale Gloria en gloria en gloria te veo, aleluya Cuando más te conozco, quiero saber más de ti Señor Señor, cuán buen alfarero Quebrantame, transformame, moldéame a tu imagen Señor Señor, quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Reflejar al mundo su amor Dígale, quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Ventejar al mundo su amor Ventejar al mundo su amor Ventejar al mundo su amor Amén Aleluya Aleluya Dios les bendiga hermanos Dios les guarde en el nombre del Señor Jesucristo Pueden sentarse Bienvenidos en esta tarde los que nos visitan Amén Por aquí dicen que el hijo del hermano Daniel Piñero Está por ahí, ¿dónde está el hermano? Levántalo, allá atrás Dios les bendiga hermanos, bienvenidos Andá con su esposa, ¿dónde está la esposa por ahí? Aquí está, bienvenida hermana, Dios les bendiga Amén El Señor les bendiga, sean bienvenidos a este lugar En el nombre del Señor Jesucristo ¿Habrá alguien más que nos visite por acá? Allá Hermana Nori Amén Y la hija Bienvenida Amén También está el profesor de aquí del 12 de octubre Me dijo el hermano, está allá atrás Dios les bendiga hermanos Bienvenido Amén ¿Alguien más que nos visita? Levanta la mano para ver Todos los demás somos de aquí El Señor les bendiga El Señor les guarde Hermana Yubi Hermana Yoleida La mamá no, porque la mamá se entregó al Señor Amén Aleluya Amén La hermana de Guanare También está con nosotros por acá Señor les bendiga Amén Que es la hermana y suegra del hermano Jesús Antonio, ¿sabe? Jesús Antonio Así que A la que Está visitando la hija, ¿verdad? Ajá, para que no haya O sea, que ella está visitando la hija por acá Y Bienvenida hermano, ¿sabe? Amén Bienvenida entre nosotros Aleluya Amén El Señor les guarde Saludo a los hermanos de Guanare Amén 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 Hermano Pedro ¿Verdad hermano? Siempre lo recordamos por la frase del hermano Pedro ¿Verdad hermano? Amén Amén Aleluya Amén hermano Amén Bueno, mañana es día de fiesta nacional Amén Decretado Nadie trabaja y nadie respira Aleluya Aleluya Amén hermano Mañana Hoy está el cumpleaños del hermano Rubén, ¿sabe? Amén Aleluya Sí El hermano Rubén La hermana del El hermano Jonah también, ¿sabe? La hermana Aidez también Amén Señor le bendiga Señor le bendiga Amén Lo llevaron a la 34 Yo estaba ahí Y estaba ya cansado Miraba y miraba Y decía Si le doy un consejo Ustedes lo agarran Y todo el mundo dijo Sí No lleguen a viejo Dijo No, no El que El que no agarra consejo No llega a viejo Dice Amén hermano Yo siempre le he dicho Yo siempre le he dicho hermano Que yo antes pensaba Que una persona de 50 años Era un viejo Hoy no pienso igual Aleluya No, y le voy a decir Que es lo que pasa Esto no es una Esto es una Como le digo Es bíblicamente Lo que pasa es que una persona De 50 años atrás 50 años Eran 50 años hermano Me explico La Biblia Dice que por causa De los escogidos El tiempo Es acortado Y la tierra Por su inclinación Entonces Ella gira más rápido Amén Y entonces la tierra Por gira más rápido Entonces usted se puede Se da cuenta En los tiempos nuestros Cuando éramos niños Espera un 31 hermano Ese era Es más La gente lo celebraba Porque después Que terminaba el 100 años Para que llegara El otro 31 hermano Ahorita no 31 de enero Y listo Ya estamos agotados Se terminó el año Y ya es que vamos para Sí hermano Y usted ve hermano Que todo Y como todo va girando La tierra tiene En el centro Tiene algo que Controla todo Las matas La naturaleza De los niños Anteriormente Una muchacha Mire De que tuviera cuerpo De mujer Era de 25 26 años Sí o no Más o menos Así era ¿Verdad? Hoy no Hoy hay niñas De 12 13 años Pariendo hasta Con el segundo Hermano Ya una mujer De 30 Va a parir Le dicen Abuela Sí, sí Pero anteriormente Y entonces Y todo Era Era más tremendo Hoy En verdad hermano El buffet Ayer Era un hombre De 50 años Y se veía Bastante mayor ¿Verdad? Jesús Era de 30 años Y cuando lo vieron Lo vieron como De 50 años Por causa del ministerio Porque le dijeron Tú no tienes 50 años Y dices que eres Antes que Abraham Sí Era por causa Del ministerio Y todo lo demás Entonces Pero sí hermano No digamos la edad Pero que No vamos para Yo iba a 56 años ¿56? ¿Sí va? ¿Cuánto es que tengo Tío? Estamos Chiquitique Del farol De los gauchos Ajá Germancito dice Voy por el seguro social Ya vamos Por el farol De los gauchos Hasta que terminamos Ahí en el Trasbarca Trasbarca Desde el cementerio Hay uno Como que pasaron Para aquí Vos derechos Porque Amén Pero bueno No De todas maneras Contentos Y agradecido El señor Por los años Que nos dan Yo pensaba llegar Yo no pensaba llegar A 18 años Es más Yo pensaba Que me moría A los 18 años Hermano Andaba asustado Los amigos míos Los estaban matando Hermano Y yo tenía un nerviosismo Te van a matar Te van a matar Yo andaba pendiente Hermano Y todos comenzaron A matar muchachos Hermano Eso fue como Conseguido Hermano Mataron a Chelín Mataron a Papín Mataron a Hermano Un poco el muchacho Al flaco Alexi Mataron al otro Mataron al otro Y yo agarre Me van a matar Me van a matar No A los 21 años Me morí A los 21 años Llegó el señor Amén Y por eso Agradecido al señor Y bueno Que el señor Les bendiga Hoy me tocó La bendición Verdad De estar en esta vida Al final de los días Como el pastor De la iglesia Pequeña Belén La Carusieña Dándole cobertura A Caudare Barinita Barina Y Pedraza Amén Hermano Y hasta lo último De la tierra Amén Y bueno Ahí estamos Por la gracia Y la misericordia Del señor Dicen Amén Hermano Y yo pensaba Que me moría Como un indigente Pensaba Que mi vida No había Listo Ya estaba No había esperanza Hermano Por eso Aquello que parecía Imposible Aquello que parecía Ser mi muerte Pero Jesús Cambió Mi suerte Soy un milagro Y estoy aquí Aleluya Amén 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 hermano ¿Quién iba a pensar Que a estas alturas Amén hermano Iba a estar aquí El hermano Rubén El hermano Germán El hermano Julio El hermano Oscar El hermano David Imagínese usted El hermano David Lo dejaron ahí hermano Con uno o dos tiros En la cabeza Hermano David Uno creo que ¿Cuánto hermano David? Dos tiros Es más los muchachos Que estaban con él Los agarraron Se los llevaron Para el hospital A él lo dejaron ahí Porque pensaba Que estaba muerto El hermano Manuel Lo tocó Y dijo No está vivo Una simiente Con otra simiente Estamos hablando Del mundo hermano Ajá Aleluya Amén hermano Dos tiros en la cabeza Está aniquilado No hermano No 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 La simiente de Dios Viene con un propósito En esta tierra Los hijos de Dios hermano No nos podemos ir de baja Hasta que Dios Nos dé Y cumpla el propósito De nuestra vida Así de sencillo ¿Verdad? Y ahí está Mira ahora Está ayudando En el sonido Para que ahora Embore ¿Sabes? Aleluya Amén Entonces ahí está El hermano David Usted le ve aquí Aquí ¿Verdad? Aquí dos tiros Allá está Mira allá Están dos tiros ahí Aniquilados De gracia ahí Pero ahí estaba El hermano Manuel Y dijo No Está vivo Se lo llevaron hermano Y ahí está Está vivo Y más vivo que nunca Porque ahora está en el Señor Hermano Ajá Entonces aquí vemos hermano Un poco de películas hermano Que Gente que parecía Que ya Estuviéramos Dígame De aquí al lado De las hermanas Usted ve La hermana Amalia La hermana Peta La hermana Nelly Amén hermano Amén porque la conocimos Sí La hermana Nena Pero la hermana Amalia Ay hermano Esa es la pura gracia Esa es pura gracia hermano El hermano Daniel El hermano Marvy Todo lo que estamos aquí Es la gracia y la misericordia El hermano Francisco Freitas Es decir Así chiquitito Como usted lo ve Así También fue sacado De la farándula De afuera también La hermana Yaresú Ajá No hermano Es la misericordia del Señor Amén Y de una o de otra manera Dios nos sacó De ese basurero Y hoy estamos aquí Amén Diciéndole al mundo Y al diablo De que lado estamos hermano Amén hermano Del lado de la palabra El hermano Francisco Gudiño Miren está allá Por eso dice Hay que vivirlo Porque hay que vivirlo De verdad Oye Sí hermano No aquí hay mucha gente Hermano Que teníamos Y hoy estamos Por la gracia Y la misericordia Aquí Amén hermano Y eso es Bueno Entonces Son que Éramos el tiempo De everybody salsa La cotorra india Sí hermano Estos los demás Son de Gardel Amén Así que Dios me le bendiga Hay nuevas generaciones Amén hermano Estoy hablando Porque también La hermana ¿Cómo es la hermana? Yubi La hermana Violeida Amén La hermana La hermana ¿Cómo es? Tati Hermana Tati Virginia Amén Dios me le bendiga Bueno Entonces Pareciera que cuando El sembrador Salió a sembrar Se le derramó La bolsa En la carusieña Ah hermano Como que Dejó un chorro Aquí en la carusieña Y bueno Aquí estamos hermano Por la misericordia Del Señor Gloria a Dios hermano Amén Aleluya Amén Me recuerdo Que la hermana Marisa Ella es cuña mía Y el hermano Teófilo Allá se la pasaban Era la fiesta Allá Y cuando nos entregamos Nosotros El hermano Héctor Me entregué yo Dijo la hermana Marisa Se nos están entregando Los bailarones Ajá Entonces Sí hermano Y aquí estamos Miren Gloria Comenzó Dios A lanzar la red Y aquí estamos Por la misericordia Entonces estamos Agradecidos por eso ¿Sabes hermano? Que el Señor Le bendiga Los que hay nombres Porque los conocimos En el mundo Los vimos por allá Amén hermano Y hoy nos vemos aquí Por la misericordia Del Señor Aleluya Amén hermano Aleluya Amén Y ella está el hermano Con la mano levantada El hermano Ah Ah sí Ella es de Garabatal Bienvenido La parroquia también Parroquia de Garabatal Amén Así que Dios le bendiga Señor le guarde En el nombre del Señor Jesucristo Y estamos agradecidos ¿Qué más podemos hacer Nosotros? Díganme Si Él nos escogió Cuando éramos nada Y todavía Seguimos siendo nada Que nosotros No teníamos futuro Hermano En el mundo No había futuro Para nosotros Amén hermano Es en Dios Y estamos aquí Díganme Y no vamos a estar agradecidos Hermano ¿Ah? Agradecidos Hermano Porque no tenemos De qué gloriarnos Tampoco Es que Ya estábamos listos Estábamos aniquilados Hermano Como dijo el hermano Carlos Cañete Estamos aniquilados Hermano El hermano Cañete También Dios lo sacó De ese bajo mundo También Amén Igualmente Dios lo guardó Y su gracia Y por eso es que le digo Que Dios anda buscando Es lo que no sirve El que piensa que sirve Es que no sirve Pero Dios anda buscando Lo que no sirve Amén Hay gente que Dios Le dio el privilegio Hermano De que nacieran En el Evangelio Es una bendición Hermano Por lo menos Mis hijos El hermano Isaá Mi hijo Isaí Isabel Nacieron en el Evangelio Ellos no tuvieron que Aprender a decir Gloria a Dios Ni aleluya Porque para nosotros Era algo nuevo Hermano Que alguna Biblia Para nosotros Era algo Yo me la ponía así Me la ponía aquí No sé ya Cómo ponérmelo Y arrancá A la una A las dos Y a las tres Ajá A enfrentar el mundo Hermano Sí hermano Cuando me entregué El Señor Amén Y los hermanos Me decían Gloria a Dios Aleluya Amén Hermano Dios le bendiga Y yo decía Amén 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 Ajá Ellos no Ellos nacieron Hablando Gloria a Dios Para ellos Es su lenguaje Paterno Amén Hermano Amén Amén Conocen De las historias Bíblicas Ajá Conocen De Frick El perro Del profeta Conocen De la hermana Jatiray Conocen Ellos nacieron Ese es su lenguaje Nacieron El privilegio De nosotros Nuestra decisión Los colocó A ellos En la tierra Pues Amén 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 A nosotros Nos echaron Hermanos Nuestros padres Que nos dieron Lo mejor Pero caímos En el reino De Satanás Hermano Y Desde que Fue llevando Y dando Y llevando Hermano Ajá Y la gracia Nos sacó De ahí Y hoy estamos Aquí Pero la gracia Nuestra decisión Los colocó A ellos En la tierra Prometida Hay unos Que nacieron En Egipto Otros En el desierto Y otros Nacieron En la tierra Prometida Entonces Ese es el privilegio De haber creído Aquí En el nombre Del Señor Entonces Nuestros hijos Ese es su lenguaje Es su No tuvieron Que Sino que Nacieron Gatearon En la iglesia Y es una bendición ¿Cuántos lo creen Hermano? Así que Su decisión Va a favorecer A su familia Y a usted También Cree tú Y serás salvo Tú Y tu casa Porque alguien Siempre nos va a seguir Así que Dios les bendiga Dios les guarde Amén Hermano La triste historia De Mataron un poco De muchachos Jovencitos Niños Que eran hijos De los amigos Míos en el mundo Y los mataron Casi todos Así hermano Y yo decía Así también Mis hijos Fueran muertos Si yo hubiese Permanecido en el mundo Pero hoy estamos Sirviéndole al Señor Por la gracia Y la misericordia Del Señor Amén Y Dios me dio Una esposa Imagínese La hermana Karina Que nos fuéramos En el mundo Ni siquiera Me fuera a mirar Hermano Claro Si me explico Hermano Por qué Porque es que Una cristiana No puede Mirar a un inconverso ¿Me entendió Hermano? Por muy bonito Que sea No, no No me fuera Puesto en cuidado Hermano Fue la gracia Y la misericordia Del Señor Porque ella Si nació En el Evangelio ¿Me entendió? Ella nació En el Evangelio Y le damos Gracias al Señor Por eso Amén Y bueno Aquí estamos Por la misericordia Del Señor Así que ¿Están agradecidos? Así que Si usted No ha recibido El Señor Recibalo Su decisión Lo va a ayudar A usted Y a su familia También Porque alguien Lo está siguiendo Amén Hermano Alguien Lo va a seguir Tucho Póngase de pies En el nombre Del Señor Que el Señor Les bendiga Bueno Que no podemos Pasar por alto La gracia del Señor ¿Verdad que sí hermano? Si no podemos pasar Y no decirle a Dios Gracias Porque Es la misericordia Del Señor Aleluya Amén Y contento Agradecido El Señor Amén hermano El hermano Rubén También lo conocimos Y nos crecimos juntos Prácticamente Ajá Nori Ahí está Nori La niña Que está allá La vimos También Su hija Mire Y entonces Eso nos dice Que Que la huerta A dos mundos A dar vueltas La tierra A dar vueltas ¿Cuántas vueltas? 56 años Dando vueltas Conmigo ¿Cuántas vueltas Lleva con ustedes Hermanos? Aleluya 85 Y el hermano Jesús ¿Cuántas vueltas Hermanos Jesús? 76 vueltas ¿Qué le parece? Que sea un gloria a Dios ¿Verdad que sí? Ahí está el nieto Dando vueltas En la barriga ¿Qué le parece hermano? Ahí va la barriga Gloria a Dios Amén Esperemos que llegue Para ver No sabemos todavía Si es nieto O es nieta Creo que es nieto ¿Verdad que sí? Amén Pero lo que sea Que Dios lo mande sanir Apocalipsis 6 En el nombre del Señor Jesucristo 6.3 Amén Dice la palabra Del Señor Cuando abrió El segundo sello Oí el segundo ser viviente Que decía Ven y mira Y salió Otro caballo bermejo Y el que lo montaba Le fue a dar poder De quitar de la tierra La paz Y que se mataran Unos a otros Y se le dio Una gran espada Padre en el nombre De Jesucristo Le damos gracia En esta noche Por tu amor Tu misericordia Nuestro hermano Rubén Nuestro hermano Yona Nuestro hermano Ide Y todos los hermanos Que hoy Están celebrando Un día De nacimiento Una nueva vida Que les ha dado Una nueva oportunidad Señor Muchas gracias Señor En esta noche Gracias por todas las cosas En el dulce Y glorioso nombre De Jesucristo Estamos agradecidos De usted Por habernos Te cruzado En nuestros caminos Señor Y aquí estamos Por tu amor Por tu misericordia Señor Ponemos esta palabra En tus manos Que sea usted Trayéndola a los corazones Y siendo de gran bendición Para cada uno En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Alaba Oh alma mía Jehová Amén Alaba Oh alma Mía Jehová Alaba Oh alma Mía Jehová Alabaré Al De mi vida Cantaré Salmos A él Mientras Viva Alabaré A Jehová De mi vida Cantaré Salmos A él Mientras Viva Alaba Alaba Oh alma Mía Jehová Alabaré Oh alma Mía Jehová Alabaré A Jehová De mi vida Cantaré Cantaré Salmos A él Mientras Viva Alabaré A Jehová De mi vida Cantaré Salmos A él Mientras Viva Con gozo Con gozo Y alegría Cantaré A mi Con gozo Con gozo Con gozo A alegría Con gozo E alegría Con gozo Puede para mí estar con gozo y alegría, con gozo y alegría, con la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría, con la eternidad le alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz, admirable su palabra, viva a mí me alumbró. Él me dio la vista después de la muerte, para mí es la resurrección. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Lo sacó de las tinieblas para que alumbráramos aquí, hermano! ¡Aleluya! ¡Hoy estamos agradecidos! ¡Gracias, Señor! ¡Cuánto que te he agradecido, hermano! ¡Alégreos, hermano! ¡Estoy agradecido, hermano! ¡Porque Él me sacó! ¡Aleluya! Me sacó de las tinieblas a la luz, admirable su palabra, viva a mí me alumbró. Con gozo y alegría, con gozo y alegría, con la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría, con gozo y alegría, con la eternidad le alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz, admirable su palabra, viva a mí me alumbró. Él me dio la vida, con gozo y alegría, con la eternidad le alabaré. Él me dio la vida, después de la muerte, para mí está resurrección. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde, amén. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Amén. Así que nos sacó de las tinieblas a la luz, hermano. Vamos a estar agradecidos, ¿verdad que sí? Dios me les bendiga, Dios me les guarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos trajo a este glorioso mensaje. Amén. Un evangelio de verdad, ¿oyó? Sí, un evangelio que imagínense, este es el camino angosto, estrecho, aleluya. Amén. Imagínense que llegara el evangelio de que sí se puede un cigarrito, una copita, una cervecita. No, hermano. Eso es mentira, de una copita, una cervecita y un cigarrito. Cuando se mete en una, se le alborota la tripa cañera. Y dice la gente, una, pero para comer tierra. Ja, ja, ja. Aleluya. Amén. Es el camino donde no hay más cigarros, no hay más aguardientes, no hay más mujeres de la mala vida, no hay nada, sino santidad. Amén. Un camino de santidad. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aleluya. Amén, hermano. Este es el evangelio estrecho, angosto. Amén. Veníose el nombre del Señor. Porque el evangelio, para caminar un evangelio es el mejor que hace en el mundo. Sí, hermano, es mejor. Sí. Cuando yo llegué al Señor el primer diciembre y conseguí unos muchachos que andan por ahí conmigo, ¿verdad? Pero estaba en una religión. Y me dice, mira, que podemos beber vino. No, hijo. Para beber vino me meto una de pampero de una vez y listo. Se acabó el problema. Está con esa hipocresía, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Ah, hermano, eso. Si uno va a salir del mundo, va a salir del mundo. Amén. Si va a cambiar es porque va a cambiar, hermano. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Y va a traerse el mundo para acá, para adentro. No, hermano. Y una vez cuando llegué al Señor, nos quitamos el corte del changuey. ¡Tum! Que era el de la moda de nosotros, pues. Nos quitamos el changuey, hermano. Nos quitamos la ropa del mundo y listo. Vamos ahora a caminar. ¿Sí? Porque los jóvenes hoy en día quieren meterse el mundo para la iglesia y quieren usar su peinado y quieren... La moda de los jóvenes hoy en día es con unos madres lentotes así, los pantalones chiquitos, las nalgas por aquí parecía que las tuvieran, espelucados y andan así. Así caminan. O sea, la forma es como así, más o menos. Así. Y usted parece que lo estuvieran jalando por aquí atrás. Algo así es. Pero es el diseño que le hicieron. A los pantalones y a todas las cosas. Sí. Amén. Se parecen a poco fijos. ¿Está una vez está mi novia? Aquí hay jóvenes que no saben de eso. Pero los viejitos que el mundo les ha dado vueltas sí saben. Ja, ja, ja. No, ni saben de eso. Amén. Dicen, amén, hermano. El Señor le bendiga. Bueno. Estamos aquí con la misericordia del Señor, mirando, verdad, los sellos. Aleluya, amén. Y en el segundo sello. Amén, hermano. Vimos en el primer sello cómo salió este jinete del caballo blanco, que era el espíritu anticristo, cabalgando en un poder en las mentes de las personas, que era solamente un dicho. Un dicho que estaba fuera de la palabra del Señor. Amén, hermano. Pero dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En el caballo blanco tenía solamente un arco, pero sin flecha. Era un fanfarrón. Porque entonces lo llevaron que era cupido. Ajá. Amén, hermano. Que lanzaba la flecha de amor. Aleluya. Amén, hermano. Pero no, era un fanfarrón. No tenía nombre. Amén, hermano. Y entonces ese espíritu comenzó a cabalgar, a cabalgar. En el segundo sello, entonces vemos un caballo rojo con una espada en la mano. Entonces vimos que es el mismo jinete, pero que cambia de poder. Un caballo es un poder. Recuerde, ese motor es de ocho caballos, de cuatro caballos. Eso no quiere decir que carga cuatro caballos. Es que es medido con poder. Amén, hermano. Entonces, con fuerza. Entonces, cuando habla de caballo, está hablando de poder. Y los colores también tienen su significado. El blanco. Amén, hermano. Era justicia, pero era justicia pervertida. Amén, hermano. Y el rojo, entonces, era el rojo sangriento. Aleluya. Amén. Cuando la iglesia, entonces, este espíritu, ¿verdad? Comenzó a cabalgar y después cabalgó, cabalgó. No tenía corona, pero le fue a dar una corona. Amén, hermano. Y cuando llegó en los años 325 después de Cristo, cuando Constantino, hermano, amén, la iglesia se casa con el Estado. Y cuando la iglesia se casa con el Estado, se unen la religión y la política. Se unen. Constantino le dio poder a la iglesia y la iglesia, con el poder del Estado. Amén, hermano. Mató 68 millones de cristianos. Los persiguió. Eso está registrado, hermano. ¿Sabes, hermano? 68 millones de cristianos. Imagínense que la espada estaba bien roja, ¿verdad? Ensangrentada. Aleluya. Amén. ¿Y por qué los mataban? Por la fe. Porque ellos creían, como dice la Biblia. Pero esta iglesia se salió de la palabra. Claro. Salió venciendo y para vencer. Amén, hermano. Entonces, si quieren ponen el... Amén. Aleluya. Entonces vimos que cuando esta iglesia... Y usted sabe que el profeta habla de este hombre, San Agustín de Hipona. Hipona fue un hombre que casi recibía el Espíritu Santo. Pero no lo aceptó. Y al no aceptarlo, aceptó el sistema. Y Hipona fue uno de los que firmó el decreto para que mataran a los cristianos. ¿Qué le parece? Y registrado desde San Agustín de Hipona para acá, tiene 68 millones de muertos. ¿Cómo la ve, hermano? 68 millones de cristianos que la iglesia mató en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de la Inquisición. Amén, hermano. Aleluya. E impuso una doctrina a la fuerza. Amén. Pero vemos aquí, porque ese espíritu, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de ese espíritu? De ser adorado como a Dios. Porque el diablo siempre quiso ser adorado como a Dios. San Luisense dice que se sentó en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. El profeta dice, hermano, el diablo no se disfrazó, el espíritu anticristo no se disfraza de comunista. No. Él se disfraza de creyente. ¿Sí me explico? Amén. De San Luisense dice que ese espíritu se disfrazó y se hizo pasar por Dios. Los comunistas son ateos, hermano. ¿Sí me explico? Para una persona ser comunista, un requisito es que no cree en Dios. Porque si no, no tiene esa ideología, pues. Porque el comunismo fue fundamentado en eso, en el ateísmo. Amén, hermano. Porque Lenín, allá en Rusia. Amén, hermano. Cuando la iglesia católica devastó aquel lugar, entonces nace el comunismo. Es por eso, hermano. Dicen, amén, hermano. Y entonces los comunistas se decretan ateos. Porque los representantes de Dios estaban haciendo desastre, hermano. ¿Me explico, hermano? Entonces, ¿por qué nace el comunismo? Por el catolicismo. Busqué la historia para que usted vea. Pero bueno, vemos aquí con ayuda del Señor. Amén, hermano. Cuando este caballo o el jinete cambia de color. Era un caballo blanco de un espíritu anticristo. Amén. Con un pensamiento. Aleluya, amén, hermano. Y después comenzó a cabalgar. Aleluya. Dice profeta, en la página 197, en el párrafo 263, dice, cuando él comenzó, apenas era una pequeña doctrina llamada nicolaísmo. Desde luego, eso no mataría a nadie. Eso aún, dice, aún en Apocalipsis 2.6, y lo desea leer. Amén. Él no mataría a nadie. Apocalipsis, dice, apenas era una doctrina, un espíritu entre la gente. Ahora, él no mataría a nadie. Oh, era tan inocente cabalgando sobre este caballo blanco. Amén, hermano. Puede usted saber, podríamos tener una gran iglesia por todo el mundo. Amén. Podríamos llamar la iglesia universal. Ese era el pensamiento. Tener una gran iglesia por todo el mundo. Amén, hermano. Ahora, nosotros no queremos tener una gran iglesia por todo el mundo. No. Porque nosotros somos pastores locales. ¿Me explico, hermano? Dice, amén. No, hermano Gustavo, las obras que estamos atendiendo ahora es porque son campos blancos, prácticamente, o lugares con necesidades, y nosotros llegamos allá. No es porque, es porque no hay pastor. Y estamos ahí hasta que se levante un pastor. Y después nosotros salimos, quedé el pastor con la iglesia, y nosotros no tenemos nada que ver después con esa iglesia. Es autónoma la iglesia con su pastor. Amén. Ah, pero si nosotros queremos hacernos un nombre grande como Nimro, entonces estamos aquí, estamos allá, y tenemos, hermano, unas redes de iglesia, hermano, y tenemos, usted sabe, iglesia en Estados Unidos, iglesia en Perú, iglesia en Chile, iglesia, hermano. Amén, hermano. ¿Y qué seríamos nosotros? Seríamos unos nicolaístas. Ahora, hay gente que nos escucha en Chile, Estados Unidos, en Perú, en varios países nos están escuchando. Amén, hermano. Dicen, amén. Amén. Pero esos hermanos tienen su pastor, hermano. Amén. Amén, hermano. Y ellos, es como los hermanos que nos visitan hoy aquí, el hermano, el hijo del hermano Daniel y la esposa aquí, ¿verdad? Ellos tienen su pastor, es un amigo de nosotros, el hermano Daniel Piñero, y ellos vienen de visita. Amén. Para compartir con nosotros. Amén, hermano. Igual que los hermanos que entran en el culto como visita. Amén, hermano. Hay responsabilidad en algunos hermanos, sí, como la hermana Mari, en Colombia. Porque no tiene a dónde congregarse ya. La iglesia más cerca que tienes creen el retorno, pues. ¿Me explico, hermano? Entonces, ella se queda ahí y está escuchando y ella se mantiene con nosotros porque no hay un lugar en verdad. Amén, hermano. Dicen, amén. Y así sucesivamente. Pero lo demás, hay hermanos que están ahí, escuchan, vienen y como beneficita el culto, se sienten bien. Aleluya. Amén, hermano. Y eso es todo. Pero no es que queremos tener una iglesia allá porque ese era el espíritu. ¿Me explico, hermano? Y cuando vamos a otro lugar, no vamos como conquistadores, sino como ayudadores para ayudar a la causa. Hoy en día todavía hay personas que piensan que son colonizadores, hermano, y conquistadores y van a conquistar y andan haciendo por aquí y por allá. No, ese es un espíritu nicolaísta. ¿Entiende eso, hermano? Dicen, amén, hermano. Aleluya. Amén. Y si se ayuda de una u otra manera, es sin ningún compromiso. Por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela, ahí está la imprenta, hermano. Y ahí todo el mundo busca folletos. Todo el mundo busca folletos allá y se le dan los folletos. Dicen, amén. Pero nosotros no vamos a meternos en problemas de iglesia ajena porque le damos folletos o que esos hermanos tengan compromiso con nosotros. Nadie tiene compromiso con nadie. Amén, hermano. Porque no queremos nosotros con un folleto querer gerenciar en iglesias ajenas. O quizás tomar un control de una iglesia porque le damos un folleto. No, hermano, no. Eso es un espíritu equivocado. Si la gente diera las tables y no tuvieran nada que ver, pero se llevan los creyentes, hermano, y les incita a que se queden en su casa. No es que es un mal espíritu. ¿Ah? Ahora están repartiendo Biblia, pero ¿cuál es el propósito, pues? ¿Sí me explico, hermano? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Me explico? Si no hay ningún compromiso, bienvenido. ¿Sabes? ¿Y usted, amén? Ah, pero si le van a ajustar una tabla y tiene una foto y mandarlo para tal parte y mandarlo por allá y mandarlo para acá y después entonces usted está comprometido. ¿Amén, hermano? ¿Dicen, amén? Y después sale la iglesia, la carusieña, como que si fuera, como que si hubieran gente en Estados Unidos que son dueños de esta iglesia y viene y dice, tenemos tanta iglesia en el mundo entero. ¿Cómo la ves, hermano? ¿Ah? ¿Ah? ¿No es que sea el mismo espíritu que está aquí? Es el mismo, hermano. ¿Ah? Y después salí diciendo, tengo una iglesia en la carusieña, tengo una iglesia en el campo allá, tengo, ¿andé tenés iglesia? ¿Cuándo la formaste? Formaste. Son iglesias que ya están hechas, hermano. ¿Ah? Ese es un espíritu. ¿A dónde tiene iglesia? ¿Cuándo la formó? ¿Cuándo usted trabajó en esa iglesia? Nunca. Nunca, hermano. Ahí me mandaron una foto a mí, la bus en el Estado, en el Changual. No sé si alguno vi el Estado. Esa foto, me preguntó un hermano de Colombia, hermano, ¿y esa foto fue de cuándo? Esa foto tiene, yo creo que debe tener como veintitantos años casi, más o menos. Sí, yo todavía no era pastor aquí, estaba en el Changual, hermano. Ajá. Dice, amén. Y ahí había que trabajar. Sí. Esa es la iglesia que está en San José. Esa iglesia. ¿Sabe? Esa iglesia la comenzamos nosotros. Este que está aquí. Caminé, pero como usted no se imagina, para trabajar ahí, cinco años consecutivamente, hermano, trabajando seis horas para arriba y seis horas para abajo. ¿Se escuchó? Hasta que se quedó el pastor, el hermano Dani, y listo. Él y la iglesia y nosotros aquí. Así trabajamos nosotros, hermano. Amén. Dice, amén. En Mapararí dejaron la obra sola allá, se murió el pastor, se quedó solo, fuimos a trabajar. Amén. Se levantó la obra, ahí se quedó el hermano Freddy, ahí está el hermano Freddy. Él allá y nosotros aquí. En Quivo se entregó la hermana Orimar y se entregó a Gesmar y se entregó la hermana Hilda. Balmores estaba en brazos y ya lo casamos allá, imagínese usted. Y el hermano Orimar dejó la universidad y se fue para Quivo. Y yo, ahora que era oculto en Quivo, fuimos para allá, en el Calvario. Usted comenzó, ¿verdad? Comenzamos en el Calvario. Allá en Quivo, hermano. Y terminamos en primero de mayo. Ahí terminó. Esa y esa comenzó ya aquí también. Comenzamos ahí también, hermano. Dice, amén, hermano. Y así sucesivamente, porque nosotros, eso es lo que hacemos, trabajar donde no hay obra. Porque hay gente que le gusta trabajar ahí donde hay obra, hermano. Ah, y no creen en que, no creen en que la gente se arrepienta de lo de afuera. No, creen que ya están adentro. En San José no estaban adentro. Tuvimos que buscarlo. En Quivo no estaban adentro. Tuvimos que buscarlo. En los demás ellos no están adentro. Y hoy son obra. Hoy son obras, hermano. Usted llega la gente y dice, no, no hay que estar adentro. ¿Cómo van a estar adentro? Todavía hay gente afuera. Yo estoy esperando que mi familia todavía se arrepienta. ¿Y usted, hermano? Claro. Eso se llama, en términos católicos, ganar indulgencia con escapulario ajeno. Así se llama. Dice, amén, hermano. Y después salí que estamos trabajando. ¿Dónde están trabajando? Son obras trabajadas. Son obras trabajadas, hermano. ¿Vas a agarrar un edificio? ¿Por qué no agarra un machete y una escardilla? Estamos trabajando, cortando montes. ¿Sí? La primera vez que yo me quedé en el chaco a predicar, le dije, bueno, hermano Juan dijo, ¿a qué vamos a hacer la iglesia? Si vamos a hacer la iglesia, vamos a limpiar de una vez. Hermano. Y apenas metí el machete, me salió una culebra. Eso fue de una vez. Y yo tanto miedo que le tenían las culebras, hermano. Y yo me mandó para donde había culebras. Metí el machete y salió una culebra ahí. Y después eran muchas que, y una por aquí, y otra por ahí, y otra por aquí, hermano. Y dele, que dele, y dele. Y hermano, ya está. Ahí está la obra. Ahí está la obra. ¿Sabes, hermano? Dice, amén. Ahí está la obra. Son obras trabajadas. Y eso no es que las sostenemos. A nosotros se nos arrepiente un creyente, hermano. Un creyente. ¿Sabes? Porque hay gente que se mueve, pero si es uno solo, pero si tiene plata. ¿Sí? Yo conozco un país donde un hermano va en un avión para un estado a darle Santa Cena a un hermano. Imagínense ustedes, hermano. A una ovejita. Claro, una ovejita que tiene mucha plata. Y él va en un avión a darle Santa Cena a esa ovejita. Pero si fuera pobre. No, hermano, no tengo tiempo, hermano. No. Usted, ¿no hay gente que congregarse? No. Bueno, hermano, se irá a morir por ahí, pero yo no tengo tiempo para usted. Así son, hermano. Así son. Amén. Amén. El hermano Juan, la hermana María. Díganme ustedes. ¿Era millonario? No, hermano. Yo tenía que llevar a su casal para acompañar las cosas allá. Y ahí estaba, hermano. Y ahí estuvimos trabajando. ¿Qué le parece, hermano? Amén, hermano. Y así sucesivamente, en Mapararí, hermano, tuvimos que ir y desde acá. En el carro del hermano Jesús, el hermano Tilma, el hermano Jesús y mi persona, hermano. En una camioneta que ya el motor ya estaba tirando lo último. Y la subía, había una subía, no me acuerdo cómo que se llamaba esa subía. Cuando entramos en esa subía, la vida hacía. Y a mí se me trancaba la respiración, hermano. Cuando subíamos eso, ya listo. Ahí era. Y, oh, gloria a Dios. Y una vez, hermano, sin decirle a nadie, hermano, llamó al hermano Pedro Gudiño. Puedo decir el nombre porque el Señor se lo llevó. Hermano, ¿cómo está la cosa? Bien. ¿Dónde están? ¿Y cómo está todo? No, está bien. ¿Y el hermano Jesús? Todo bien. ¿Y quién anda? Andamos en una camioneta. Ah, bueno. Vamos a hacerle el motor. ¿Se recuerdan, Jesús? Y el hermano Pedro regaló el motor, hermano, y ahora sí subió. Oh, aleluya, hermano. Son obras trabajadas, hermano. Entonces, la gente hoy quiere trabajar y agarrar las iglesias que ya están hechas y hacerse las partes de ellas como que si ellos fueran, hermano, por favor. Ese es el mismo espíritu que está aquí y por eso lo denunciamos. Claro que sí, hermano. Ese es el mismo espíritu, hermano. Dicen amén. Aleluya. ¿Qué pasó cuando este mismo espíritu se apoderó de la iglesia cristiana en Roma? En Roma trabajó Juniá y Andrónico. Ellos trabajaron ahí, hermano. Amén. Y levantaron la primera iglesia cristiana en Roma. Eso es una historia, hermano. Claudio VI lanza un veredicto y manda que todos los extranjeros salgan del país porque para el entonces el imperio era Roma. ¿Para dónde se quiere ir la gente ahorita? Para el imperio. O sea, el país que está imperando en el mundo entero en aquel entonces era Roma. Hoy es los Estados Unidos. Un país que impera implanta sus ideas, su doctrina, su moda, su moneda. Cuando Roma era un imperio, Jesús le preguntan. Le dicen, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Tienen una moneda ahí? Y la sacaron. Y dijo, ¿de quién es la cara? Del César. Al César, lo que es César. Y lo que le estaban preguntando eran judíos. ¿Me explico? Y no cargan monedas de su tierra. Así como hoy los venezolanos cagan en la cartera. Es puro dólar, hermano. Cagan una moneda ahí. ¿Con qué van a salir? Bueno, al César, lo que es del César. Pero a Dios, lo que es de Dios. ¿Entiendes? La gente que quiere emigrar es para los países que están imperando. Hoy es Estados Unidos. Amén, hermano. Y la gente quiere irse para allá. Pero en aquel entonces era Roma, hermano. Dice, amén. Y Roma estaba allá, hermano. Y todos los países estaban allá. Y la gente emigraba para Roma. Y cuando estaban allá, hermano, la gente, entonces, establecieron la primera iglesia. Cuando esta gente sale, los filósofos, ese mismo espíritu, se apodera de la iglesia. ¿Está claro? Se apodera de la iglesia cristiana, hermano. Y le inyecta su doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de creer y adorar a los muertos. De prender vela. Usted no consigue en la Biblia nadie de eso. Usted no consigue a María ni a Pedro con esas creencias, hermano. Eso no es bíblico. O sea, es bíblico. No, hermano. Eso es la forma más práctica de practicar el espiritismo. Eso es espiritismo, hermano. Amén. 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 Entonces, usted pone a ver, ahí comenzó y después se levanta. Ahí comienza, entonces, cuando Constantino encuentra a Roma dividido en dos pensamientos. La iglesia politeísta y la iglesia monoteísta. Y no podía porque ellos eran emperadores, eran, usted sabe, imperios. Y ellos, la teoría de ellos es divide y vence. Porque el diablo no aprendió más nada, sino puro dividir. Esa fue que Andes sacó 20, hermano. ¿Sí? Dicen a mí. Y él, entonces, dividió esos dos pensamientos, los quería unificar. Hizo el concilio en Licea y ahí no hubo nada, pero la iglesia se casa con el Estado. Y ahí es donde este inete, este diablo, se baja del caballo blanco y se monta en el caballo rojo. Cuando hay esa decisión, la iglesia se casa con el Estado, el Estado le da poder a la iglesia. Amén, hermano. Y la iglesia, con el poder del Estado, comenzó a meter las manos en el arca del Estado. ¿Cómo le parece? Y comenzaron a hacer grandes edificaciones, grandes templos, aleluya. Y como tenía la autoridad del Estado, comenzó a aniquilar a todo grupo que no estuviera de acuerdo con su creencia. Y mató 68 millones de cristianos. Y como Constantino le dio, usted sabe, le dio el poder a la iglesia. La iglesia le da el poder a Constantino. ¿Cuál poder, hermano? Le da el poder de la iglesia, el cargo más alto de la iglesia, que era el sumo pontífices. Y Constantino, entonces, asume el cargo de sumo pontífices en iglesia. Amén, hermano. Y entonces, es cuando le dan una corona. Es cuando él viene y aparece. Cuando Constantino comenzó, ¿verdad?, a tomar ese cargo, escuche esto, él era el sumo pontífice. Cuando vino Aniceto, amén, Aniceto era el otro emperador, pero que no aceptó ese cargo. Y es donde, entonces, el sumo pontífice lo toma de adentro de la iglesia. En lo que se llama el conclave, que es como un congreso de la iglesia. Ella escoge a sus líderes. Sí. Entonces, como Aniceto no quiso ese cargo, era un emperador de la iglesia, surge un líder, amén, hermano, y le dan el cargo de sumo pontífice y le dan la corona. Y en la corona está escrito esto que está aquí. Sí. Sí. Si los que tienen buena vista, que no creo que son de buena vista, porque aquí van. Pero los que tienen buena vista, aquí, en la corona, usted sabe que Apocalipsis 13 dice, el que tenga sabiduría, cuente el número de la bestia. Y su número es 666. La gente, no, que salió aquí con el 66, que ese es Damián, que esto es aquello. No, hermano, no, no, no. No, olvídese de esas teorías. Eso no está, eso está fuera de la Biblia. Amén. Ni busque el anticristo en el comunismo. No lo va a encontrar ahí. Ellos son ateos. Amén, hermano. Este espíritu se hace pasar por Cristo. Entonces, cuando esta figura sale de la iglesia, con el poder del Estado, entonces le dan a este hombre, el de la iglesia, le dan la autoridad y el sumo pontífice y le dan la corona. Y en la corona dice, vicario fili dei, que quiere decir, un vicario es alguien que toma el lugar de otro. Entonces dice, en el lugar del hijo de Dios. ¿Cómo la ves? En la creencia de una persona católica, el Papa no es un hombre común. No. Él es Dios. ¿Escuchó? Él es Dios para la iglesia católica. Dice, vicario fili dei, en el lugar del hijo de Dios. Es cuando este espíritu que ya venía cabalgando, ahora toma un cuerpo y toma el lugar de Jesucristo. ¿Cómo la ves? Entonces, en números romanos, la B vale 5, la I vale 1, la C vale 100, la I vale 1, la B vale 5, da 112. Amén. La I vale 1, la L vale 50, la I vale 1, y otra I vale entonces 53. La D vale 500, la I vale 1, y da entonces 501. Si usted lo suma, da 666. Y está en la frente. La Biblia dice, la bestia que es y no es, es y no es. El que está ahorita, es. Pero si se muere, le quitan la corona, y se la ponen a otro. Es ese. Se muere, se la ponen al otro. Porque el 666, está en la corona. Y va a haber uno de ellos, de la cual, cuando el diablo se ha echado del cielo, se va a encarnar en uno de ellos. No sabemos en cuál. Pero para que ocurra eso, eso está en Apocalipsis 12. Amén. Cuando la novia salga de la tierra, él será echado del cielo, y hay de los moradores de la tierra. Dice la Biblia, hermano. Dicen amén, hermano. Pero si usted se pone a ver, en Apocalipsis 13, está la primera bestia, que es Roma, y la segunda bestia, que son los Estados Unidos. ¿Sabe que los Estados Unidos, es la imagen de la bestia? Y ellos son la segunda bestia, una que salió de la tierra. Amén, hermano. Y una que salió del mar. ¿Cuál es la que salió del mar? Roma, de la muchedumbre, de la gente. Y el mar, y de la tierra, de la nada. Los Estados Unidos. Ellos salieron migrando de ahí, por las guerras y todo lo demás, y buscando, hermano, libertad de culto. Y usted sabe que ellos están ahí, hablaban como cordero, pero, hablaban como dragón, pero parecían cordero. Y tenían dos cuernos, que era poder civil, y poder esclesiástico. Poder religioso, hermano. Dicen amén. Y los Estados Unidos, prácticamente, ellos, el hermano me mandó, porque los hermanos que están allá, los ven los cultos, y me mandaron, la deuda que tiene Estados Unidos. ¿Sabe cuánto es? 35 trillones de dólares. Y eso está en carteleros así, en pantallas, en las calles y todo, hermano. Dicen amén, hermano. Estados Unidos, tiene a deuda hoy, 35 trillones, hermano. ¿Cómo la ve? No son cuatro lochas. Es que un economista, dijo una vez, que poniendo un dólar sobre otro, de aquí a la luna, y no se pagaba la deuda. ¿Cómo la ve, hermano? Que es mucha plata, hermano. Aleluya. Y Estados Unidos, tiene que entrar en recesión, porque ya no aguanta más. Amén. Amén. Usted sabe que Estados Unidos, cuando se iba a decretar de FAO, Amén, hermano. Dicen amén. Es cuando ya los países, ya no pagan la deuda, y ya nadie le da entonces crédito. Están de FAO. Amén, hermano. Y cuando ellos se iban a decretar, Obama, Obama, era para entonces, cuando hubo la recesión, cuando Obama, Obama, pidió una tregua de diez años, para pagar o amortizar la deuda. Hermano, la deuda creció, solo que ha venido pandemia, han venido otras cosas, que han interrumpido la cosa, pero, ya Estados Unidos, tiene que declarar, o paga, o se decreta de FAO. Y va a pagar, no tiene como pagar. No tiene. Y si no paga, entonces, ya pierde todo, hermano. Y Estados Unidos, para no perder todo lo que tiene, la antigüedad, y todo lo que él posee, tiene entonces, ¿qué? Pactar con Roma. Y vender la primogenitura. Porque es el único país, que aparece como protestante. En el calendario, dice Estados Unidos, religión protestante. Nació en el evangelio. Se crearon en el evangelio. Y ahora tienen que vender su fe, a la iglesia católica. ¿Cómo la ves, hermano? Que Dios nos ayude. ¿Qué hora tenemos ahí? Llegó la hora, va. Señores. Llegó la hora. Pero más o menos, para que tengamos un cuadro, para los cultos venideros. ¿Entiende, hermano? Para que usted vea cuán cerca estamos de la segunda venía de Cristo. Porque le quiere decir algo. No vendrá el Señor, no se va a manifestar antes, ¿verdad? Hasta que se ha quitado lo que impida. Amén, hermano. Y entonces, Estados Unidos es el brazo ejecutor de Roma para implantar su doctrina, su creencia. ¿Sabes? Porque están comprometidos con Roma. Roma le va a pagar la deuda a los Estados Unidos, hermano. ¿Y sabe que el dinero lo tiene entre Roma y los judíos? Y Estados Unidos, Roma va a jugar algo, porque sabe que la economía del mundo la manejan los judíos, que es el World Trade. El World Trade es donde se maneja la economía del mundo y esa la manejan los judíos. Amén. Y cuando venga Roma, va a hacer un pacto con los judíos y le va a quitar el manejo de la economía, hermano. Que eso está reflejado en la Biblia en las tierras de Nabor. ¿No ves? Nabor es los judíos. Amén. Acá es Estados Unidos. Esa vez es la iglesia, es Roma. ¿Entiende? Dice amén, hermano. Y cuando Roma le quita a los judíos, entre esos dos, entre los judíos, y cuando ahora nosotros no vamos a ver eso. Antes que ocurra esto tiene que haber un pacto. Y que Estados Unidos no aguanta más, hermano. No aguanta más, ellos tienen que declarar. declararse on default o tienen que pagar y de donde van a sacar si todo se les tronchó hermano el mundo está hermano están económicamente no hayan que hacer vea Europa vea como está el mundo entero hermano todos están bloqueados hermano dice a mí si van a pasar petróleo hermano tienen que pasar uno por el estrecho de y hay lugares donde no pueden pasar porque están ahí los árabes hermano acabando con cualquier barco ya no pueden pasar la economía es tremenda hermano como les parece pero eso va a ser que Roma el super hombre salve a los Estados Unidos y cuando eso pase le va a pagar la deuda pero le va a demandar y dice Apocalipsis 13 que la primera bestia amén le dio poder a la segunda bestia y esta segunda bestia con el poder de la primera bestia hizo que todos grandes pequeños libres esclavos adoraran a la primera bestia nadie podía comprar y nadie podía vender cuando Estados Unidos bloquea un país hermano nadie puede comercializar con ello como la ve y Estados Unidos está ensayando y ahora cuando le den el poder hermano nadie podrá comprar y nadie podrá vender a menos que tenga el número o la marca de la bestia y el número es 666 ¿por qué 666? porque es número de hombre 6 es número de hombre porque en el sexto día fue que Dios hizo al hombre ¿saben? entonces en la corona está Vicario Fili Dei ¿amén? que quiere decir en el lugar del Hijo de Dios ¿saben? y en el lugar del Hijo de Dios no hay más nadie Dios no comparte su gloria con nadie y esta figura del Papa en iglesia él para ello es Dios es Dios y puede perdonar pecado ¿y sabe cómo puede la iglesia indultar el pecado de un hombre? bueno yo no tengo a mí si verá que me llegó quien me trajo a Dios ¿sí? amén porque el que tenía dinero paga un indulto ¿sí? paga el indulto hermano a la iglesia y lo sacan por medio ¿de qué? de rezo ¿saben? todos los rezos son pagos para sacarlo del pulgatorio y llevarlo a descansar ¿verdad que sí? esa es la creencia ¿sí o no? ok la única misa que es de gratis es la de aguinarlo que es en diciembre y esas son como a las dos de la mañana más o menos el que quiera la de gratis a las dos de la mañana ¿cómo la ve? hermano le tiene que entender que es una adoración y que es lo que la gente cada religión cada religión tiene su adoración hermano y Jesús le dijo a las samaritanas ustedes adoran lo que no saben pero nosotros adoramos lo que sabemos y el culto racional amén que presentemos a Dios es un sacrificio vivo y agradable que es nuestro culto racional o sea nuestro culto inteligente que usted sabe porque usted tiene que santificarse porque usted debe abstenerse a tantas cosas amén hermano porque usted viene a adorar a Dios hermano amén hermano aleluya amén imagínese que usted venga y se acueste con la mujer de otro hombre y venga aquí a adorar a Dios ¿cómo será eso? eso para Dios es una abominación lo que usted ve es una mentira y viene a adorar a Dios hermano o que usted no le habla a su hermano y viene a adorar a Dios hermano dice la Biblia si vienes al altar y te acuerdas que tienes algo contra alguien deja ahí tu ofrenda y ve arréglate con tu adversario usted no puede venir aquí con nada hermano que Dios nos ayude Dios lo vete en el mensaje de comunión o usted está hablando con demonios está comulgando con diablo ¿y quién es el que puede calificar un adorador? el sacerdote el sacerdote le recibía el corderito al adorador ¿sabe? aquí está el corderito vamos a ver la ovejita aquí está aquí está esto es una ovejita de plástico vamos a tener que cambiar una porque el adorador tenía que traer un sacrificio el sacerdote esperaba al adorador y le recibía la ovejita el sacerdote tenía que revisar la ovejita si tenía casquera si tenía sarna si si no tenía nada estaba perfecta ese animalito era aceptado por el pecado del penitente está bien si pasó la prueba gloria a Dios estamos hablando de creyente un creyente le importa mucho si Dios acepta su ofrenda hermano a alguien creyente a eso no le interesa nada no, no eso no sabe lo que está haciendo pero un creyente sí el adorador le entregaba la ovejita al sacerdote el sacerdote la examinaba y decía sí es aceptable gloria gracias Señor agarraba la ovejita la degollaba la agarraba la sangre la echaba amén hermano colocaba la ovejita y la ponía a asar en fuego a dar vueltas amén hermano dicen amén y con la sangre de la ovejita el sacerdote iba a interceder por la por el pecado del penitente ahora ¿quién era el sacrificio? la ovejita que representaba a Cristo no había hombre no había nadie que pudiera morir por mí ni yo por alguien no hermano yo no podía morir por el borrachito más vil que está por allá era rechazado el Papa de Roma no puede morir por nadie ningún pastor puede morir por otro no hay otro hombre que pueda morir por otro hombre hermano para que un hombre muriera por otro hombre tenía que ser sin pecado y haber nacido sin pecado David dijo en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre o sea que todos nacimos por el sexo quien podía morir por nosotros era Adán y estaba caído tenía que venir alguien que no viniera por el sexo y ese era el Señor Jesucristo que vino a través de la Virgen María no vino por sexo todos los que venimos por sexo estamos condenados hermano la ovejita moría por el penitente la sangre era llevaba adentro amén hermano y el sacerdote venía clamando Señor aquí está este hombre el sacerdote era una bendición para el penitente para eso fue creado el sacerdocio para que intercediera Señor perdónalo él no quiso hacer lo que hizo ten misericordia aquí está la sangre de este animal Señor acéptalo ten misericordia intercedía por él y aceptaba hermano y era perdonado él ponía las manos en el cordero y decía Dios perdóname yo no quise hacerlo porque en la ley de Dios un inocente tenía que morir por el culpable y este animalito murió por él así que la gloria no hay de hombre no hay hombre que pudiera morir por nosotros tuvo que venir un cordero el Señor Jesucristo el único digno de toda gloria y de toda honra no hay más nadie hermano no hay hombre no hay iglesia no hay pastor no hay papa no hay nadie que pueda tomar el lugar del Señor Jesucristo porque yo no morí por usted no William Braha no murió por usted Abraham no murió por usted Moisés no murió por usted nadie ningún hombre pudo morir por usted y por mí por usted y por mí murió una sola persona el Señor Jesucristo él es el que se merece la gloria María no murió por nosotros no hermano por nosotros murió el Señor Jesucristo ¿cuántos lo creen hermano? pónganse de pie en el nombre del Señor seguimos el miércoles amén así que un vicario déjelo ahí déjelo ahí déjelo ahí todavía hemos terminado un vicario es alguien que toma el lugar de otra persona esto está escrito en la corona de los hombres que están allá vicario Philly Day en el lugar del Hijo de Dios y él cualquier hombre que asuma ese cargo de Papa es el sumo pontífice de la iglesia y de todos los que creen esa doctrina y él es Dios para ellos para ellos para nosotros nuestro Dios se llama Jesucristo ¿cuántos lo creen hermano? ¿de cuánto Jesucristo es su Dios? de ahí ellos impusieron un bautismo en título ajá ustedes no consiguen la Biblia nadie bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a nadie ese no es un bautismo ni es la fórmula de bautizarse eso fue un invento de la iglesia amén y por eso hoy nosotros nos bautizamos en el único nombre que es sobre todo nombre el nombre del Señor Jesucristo ese es el bautismo bíblico que el Señor le bendiga levante su mano en el cielo pues en el nombre del Señor ahora sí amén amén hermano Rubén felicitaciones hermano amén ¿cuántos años? 57 él es 67 y yo soy 68 una vuelta más te vas a quitar el farol de los bautos dos cuadras me lleva aleluya amén que el Señor le bendiga pero es una bendición hermano ¿cuántos están contentos hermano? vamos a orar levante su mano el cielo en el nombre del Señor Jesucristo amén vamos a orar pues por el primo de ella también para que Dios lo ayude y lo guarde padre en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en esta tarde por tu amor tu misericordia gracias por estas verdades que están aquí ocultas para el mundo pero claras para nosotros en el nombre del Señor Jesucristo muchas gracias reconocemos el tiempo y la hora en que estamos viviendo Señor reconocemos el enemigo en que como se oculta como es que camina como es que actúa porque no podemos ignorar sus maquinaciones gracias padre pedimos en esta hora y te damos gracias por mi hermano Rubén por un año más de vida para que tú lo sigas ayudando y guardándolo bendiciéndolo a él a sus hijos su familia su esposa en el nombre de Jesucristo a mi hermano cuando va a salir de viaje para pedaza lo encomendamos en tu mano padre santo muchas gracias mi hermana pide por su primo cuando lo han trasladado hacia este lugar para que tú tengas misericordia de él y lo ayude en el nombre de Jesucristo y así cada mano levantada al cielo tú les bendiga y les guarde en tu nombre señor gracias padre cuando vamos ahora a nuestros hogares llévanos con tu cuidado y bendición en el nombre de Jesucristo gracias señor te damos la gloria te damos la honra en el nombre de Jesucristo como parte del culto bendiga la ofrenda y bendice los corazones liberales y le multiplique amén y amén Dios les bendiga hermanos los que nos visitan no se sienta comprometido a ofrendar si quiere hacerlo está bien pero no se sienta comprometido amén que el señor les bendiga Dios les guarde aleluya amén peticiones de oración oración por la hermana Mercedes Trejo sanidad oración por la hermana María Mora sanidad oración por la mamá de la hermana Jessica Torres por sanidad oración por la familia Colmenares Rincón por liberación oración por la hermana Juana Rodríguez por sanidad oración por la hermana Aire porque Dios le ayude hermano Jesús Escobar da gracias a Dios por la recuperación de su hija saludo de la transmisión saludo de Xavi Hernández saludo de la hermana Hilda Canelón saludo de la hermana Morella Arizmendi saludo del hermano Juan Casanova saludo del hermano Jorge Mercado de Colombia saludo del hermano Erva Escalona saludo de la hermana Rosalina Escobar saludo de la hermana Mireya Navarro los que no vinieron a la reunión los esperamos allá en Navajita Dios me le bendiga hermano Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo una vez más Señor aquí están estas peticiones delante de tu presencia Señor cada uno Señor con su necesidad Señor reconociendo Señor y a esta petición esperando que tú le des salida a su problema en el nombre poderoso de Jesucristo Señor Padre la ponemos Señor en tus manos Señor que seas tú Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo hermano también los hermanos que van a ir para el manzano que pasen allá atrás con el hermano Darwin a los que van ahí a trabajar allá al manzano que pueden pasar allá atrás con el hermano Darwin póngase sobre sus pies hermanos quiero darte gracia por lo grande de su amor quiero darte gracia amoroso y buen Señor quiero darte gracia por lo grande de su amor quiero darte gracia amoroso y buen Señor tanto tiempo buscaste y mi vida tocaste gracias